Y se divertirán Yo me la pasaría Bate que bate Yo me la pasaría Oye, Luisa ¿Ah? Me parece que estás engordando ¿Qué? ¿Yo? Ay, no, chica Lo que pasa es que estoy ampliando el negocio Yo tengo sangre inglesa, italiana, francesa y alemana ¿Y tú? Yo no Mi mamá tuvo solamente relaciones con mi padre Cosas que pasan ¿Aló? ¿Doctor? Ay, venga pronto, por favor, venga Soy Luisa González Luisa González, ¿se acuerda? Es que mi marido parece que sufrió un infarto Sí, vive Bueno, el plomero que estaba arreglando el baño Parece que sabe practicar resucitación artificial Y se la está aplicando, doctor ¿Perdón? ¡A고! Eh, eh, eh! ¡Gracias!